Bien, si están encendidos, vos no ves pero yo sí. Saquemos las golosinas. Este lugar se le llama como río Chapulún, río Chapulún, este se le conoce por aguas termales. Esta es más calientita, ¿qué se siente? ¡Cambio! ¿Se siente un gran cambio si o no, Marce? Sí, bastante. No es tan caliente que podemos decir que uy, pero se siente, o sea. Se siente el cambio. ¿Qué pasó? ¿Te quedó 1% o qué? Ya me ensucié. Trae la golosina, pues, ya que te levantaste, Katherine. Pecadora. 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 una mujer segura vale por más no lo somos celosa? eso me gusta, compartan a mi imitan a un trillo si esta jorgido me voy a estar besando en el pecho está bien cuidado ahí termino besándome con el bicho nada más vaya no se que que paso? que no va a servir no mira Katen que bueno te puede meter al agua y eso que tiene que ver con el calentamiento global esto es como la mesera del gano bueno mal que se desperdician no no hay problema pero esta niña no deja ni escapar ni un poquito de otro esta cara esta va a 1.25 vale hoy 1.25 ah ensancudos ya 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 no tomo para los amigos para los amigos suscriptores creo que a muchos les recuerda a su infancia venir a lugares a ríos como podemos decir en salvador potreros al campo muchas personas que estaban allá en usa usados que le están mandando dinero a la mujer y la mujer aquí con otro hombre pues oiga Marce oiga Marce callate vos no es mi caso no es mi caso puede ser Marce es que pobrecito que le estés recordando esto no pero creo que muchos les recuerda esto va quiere un chicharrón que te dé un chicharrón que te dé un chicharrón ábrame ábrame yo no le hago caso a estos chicharrones no están tan mal no hombre es que no están mal son chicharrones no están mal no están tan mal eso no están mal mira el techo así ya va así hombre de un salto dale Catrín ajá es que muchos moldes ve y siempre te mojas es que la piedra no está ahí en puesta y yo le hago así y raja y se sale la piedra siempre metí la pata siempre metísela si mojada siempre andas metiendo la pata donde no es el que si no bien para disfrutar estamos pensando que con Catrín venía a hacer como algo Catrín una comidita acá disfrutar todo el día está bueno sería bueno va el que el que el que trae el pollo el que trae el pollo la pata no 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 aquí está la pata aquí está la pata pero el que trae el pollo ya aburre la carne no este no el que trae el pollo parece la pechuga o sea algo rápido no ya aburre la carne no pero es que la carne no se puede perder la tradición o sea no peleamos vamos a traer ya todo el chimor preparado el arroz se lo vamos a venir a hacer la carne sería bueno la carnita comer arroz no muy pesado casamiento ah casamiento queda bueno para que comemos nos comemos nosotros y nos bañamos vienen cuatro salen seis si vienen cuatro salen seis por qué salen a jajaja ve quítate la ropa te voy a enseñar jajaja te vas a ser mellístola ya coge melos de un solo no en serio no o sea hay que haber corta deja de jajaja pero es un grave responsable no soy un responsable lo que pasa es que que bonito este micrófono jajaja no la verdad es que ese se ve chulo si catherine tiremos la catherine tiremos la catherine tiremos la catherine tiremos la catherine me quedé un porsion vos joel bañate mas y porque no te quieres bañar porque ya se bañó vas a venir de por gusto a un lugar a si solo porque la catherine no va bañando te vas a bañar vos no quien anda grabando la catherine lo puede tener si o no catherine buena gente ya nos la comimos jajaja jajaja saben que estamos planeando suscriptores que vamos a hacer unos clavados y pues catherine va a ser nuestro jurado marce panza adelante si hija puedes trapar uuuh te doy un premio oye quítese de ahí porque no nos van a mojar va marce gracias ayudame no no hay problema ya te subiste va si aquí allá allá para acá el chonino el chonino el chonino la marce no es sexy pero ya vi que usa cosas blancas me regalaron un pantalón que no me quedo de verdad pero es tronconero no se si no hay problema es lo que se lo mida o sea así ajá pero es blanco va ya vas a ser tu primero por ser mujer va podria ser clavado no no mejor vos primero no vos la mujer es primero no la mujer ya no llora nada de hecho cabal tenía prendido un zancur hay hormigas marci mejor vos primero desde aquí ve y yo veo como es ajá desde ahí donde está Joel dale pues vamos vamos chicos vamos techo hoy si dale a los fans así así de repente tiene que hacer algo mejor que eso marcia con dos vueltas así no puedo yo no puede hacer eso no no puedo es que no va a hacer lo mismo vas a hacer otra cosa como que pero de ahí se puede deslizar marcia una bomba desde arriba de donde lo hizo techo no puedo no puedo no puedo Magda así en el aire se agarran los pies miren cae de bombita como así jajaja así jajajaja jajajajaja He ensayado en lugares bonitos Fui a los Juegos Olímpicos Centroamérica 2014 Pero estos no son los Juegos Olímpicos Yo sé, por eso te estoy diciendo Que me merezco un premio mejor Jurado, ¿cuánto me pones? Yo le pongo un 8 ¿Y qué me faltó para el 10? Dos Eso, eso, colega Nadie se merece el 10 ¿Y la Marcia? ¿Usted qué? ¿A la Marcia está en la boda? Yo me califico un 5 ¿Por qué? En falta de técnica Esta gente no se quiere Para tener este amor propio Le voy a decir, me merezco un 10 por el esfuerzo Yo tengo un profesor que así dijo Que cada uno se merece un 10 ¿Y todos? ¿Cuánto te mereces? Cuatro, ni ustedes mismos se valoran Ya sabía eso Va a decir empate entonces ¿No voy a hacer lo mismo? No, no, no Todo bueno, todo bueno ¿Cuánto le damos? Un 8 también 16 lleva 10 por el 16 lleva de 8 18 más 8 Ay, ¿a ver qué 10 le? Me aflojaron los mocos Le toca a la niña Marcela Tiene que hacer algo diferente ¿Cómo qué? Versátil Algo no No sé En el aire Estuvo bien, estuvo bien, estuvo bien ¿Cuánto para la más? Ni califico Quiero ver El de la Marcia Le vamos a dar un 8 también Un 8 Un 8 Este se tomó literal Yo te doy un 9.5 9.9 ¿Por qué no te la pelas desde el top? No, por qué te lo señalas Oye, en el ojito, en el mollo Mire que me está llamando Le contestamos Aquí no está hablando Un querido suscriptor Pero ahorita estamos ocupados ¿Qué dices? Le contestamos o no? ¡Qué pasa desgraciado! ¡Qué pasa desgraciado! Ayer te habíamos dejado las cosas Había un montón de hormigas Pobre zapato de techo Y le estaban subiendo todas las cosas ¿Algonsol te lo subieron o no? No ¿Todo los zapatos? Mira a vos cuánto ha sido ¿Qué viste? Sí Cabalito ahí Mira, ahorita estamos comiendo Unos ricos mamones Que nos regaló la Marcela Gracias, Marce Por este patrocinio Gracias, Marce Por este patrocinio De mamones ¿Y de qué? De nada De nada Vuelva pronto Gente como que iba a estar fijando Le estaba hablando ¿Quién? ¡Yo les prometo! ¡Un guacal a cada estudiante! ¿Para qué? ¿Para qué vamos a ocupar el guacal? Para llevar los estiles curar Por si no tiene mi mochila ¿Por qué no mejor un bolsón? Porque es el más caro Y así haga para más para ellos No, pero el guacal está más caro que el balsamo El guacal No, me gusta el como 6 dólares vale ¿Vale? ¿Un pozo? ¿Un pozo? ¿Un pozo? No, me gusta el vale ¿Cómo no? ¿Cómo no? Te compraba Bueno, no sé Pero yo ¿Te acordás cuando estuvo en moda Los bolsones de boca De los morrales? Ajá Porque yo dije Yo quiero uno de esos Y no, no voy a la escuela Le decía yo El cabrón Nada Hasta que me compró uno Ajá ¿De cuál? De los morrales Un morralito ¿De cuadradito? Varios anduvimos de esos Estuvo como en moda Que toda la gente Y yo fui a todo Es que de maricón Algunos los pintábamos Y parecían carteras Y parecían carteras Y al final De último De raro Se hacía Porque cuando andaba De ese Le decía Más Qué pobre Aquel maje Porque ya lo veía Uno como Pobreza Más Y antes estaba en moda Oye Qué cabrón Esa una Qué cabrón Porque al final Terminé llevando Yo uno anaranjado ¿Te acuerdas? De mi hermana Era Y ese Terminé Ese Terminé de usarlo Yo un tiempo Que era uno Que parecía Maletín de doctor ¿Doctora? Maletín de doctor Parecía Albolada Así era del lado Pero era bien Grande y cuadrado ¿Vos esponjas? Ajá Era grande y cuadrado Y tenía pantalones Y corbata ¿No? No Bueno al final También tiernita Esa mamonia ¿Cuánto lo pusiste? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ah ¿Vos? Vos Pues pelame la náviga Literal Yo creo que se vio bien No, no Pero ahora Todas caballas No, gracias Como que te lo ponían acá Ay, hija Pero igual voy a ver Vas a ganar más vistas Y eso lo pones de miniatura Se pelan las nalgas Le vamos a poner Le pones un emoji Unos hechos históricos De una persona Mostrando su parte de encima Vaya Estamos todos nerviosos en el set Porque no sabemos que va a pasar en este momento Coméntenos antes de que se tire Ay, no Quítese Quítese Y pues es que no tengo valor Vean donde me parlo Yo soy loco Yo sé que tiene valor ¿Cómo se siente? ¿Está nervioso? Me siento nervioso con este punto Quedate el índice Que si mi pelo es lonal Yo voy a tener un límite De 10 de cada uno En la partida ¿Ustedes qué creen? Coméntenos Ahí A la una A la dos Y a dos Tres ¿Quién es? Por eso ¡Victorioso! Por eso no prospere el salvador Y el público enloquece Y la mar se enloquece ¡Qué buenas partidas! Esas sí son partidas De verdad Para que vean que nada De celulitis Imagínate Te ven esponjosa Sí, yo te la pongo Hola, Marce De lado te la vi Hasta foto Le tomó Sí, ya te Oye, que de lado Te la vio, dice Esa es cuando me la doblan ¿Qué opina usted, Marce? Yo Mis ojos quedaron Anonadados Impactados De ver Esa es tu Es que no ha visto voz esponja ¿Cómo te sentís que tu familia vea los videos? Me siento un poco mal por el tema de ellos Es que Son las pastillas que me están poniendo loco Son las pastillas, no soy yo Se apodera de mí Se apodera de mis nalgas Se apodera de mis nalgas Nos vemos en la próxima Bye